Gracias por acompañarme esta especial noche. Mi nombre es Isabel González y somos de la categoría Tom Moro. Mis compañeras son Nathanael Hicks y Mirada Rosalía. Le vamos a oponer sobre la materia de Guadalropa. El Guadalropa es el conjunto de prendas que posee y tiene en uso una persona. El Guadalropa enmarca por encanto todas las pruebas que utiliza la persona a lo largo del año en cada situación o actividad que se ve involucrada. Esto es todo por parte de pasar a mi compañera Nathanael Hicks. Gracias, Isabel. El Guadalropa se aplica cuando estaciones de rato. Primavera, primavera por el espacio. Verano, los colores son brillantes y motivación. Antonio, utilizamos todo lo que va y que ya no colores son brillantes. Muchas gracias a tu historia. Muchas gracias a tu familia. Un abrazo, un abrazo de la Rosa Vita. ¿Cuáles son los tipos de guadalas que existen? Son cuatro. ¿Cuáles son? Modo es pobre, casual, elegante. Formal y de fiesta. La moda es pobre, es desastre. En su combinación se adapta a todo tipo de situación. La moda visual, la moda casual, incluidas prendas cómodas, como el tío, pantalones deportivos, camisetas y uso. La moda de fiesta. La moda de fiesta se da con valores fuertes, como entre escuelas, escoges, entre otras cosas. La moda formal, la moda formal, es más para trabajo, oficina. Muchas gracias. Espero que sigan los gustan los de vos anoche. La dejo con el siguiente grupo. Muy buenas tardes. Puerto Plataño, que hoy se convierte en profesional para hoy. Gracias. Gracias. Ahora sí, las despedimos a ellas con un fuerte aplauso. Además de guardarropa, maquillaje, también las modelos tienen que saber mucho de cultura. Porque no solamente es un porte que le enseñamos en las escuelas para que aprendan, sino también cómo comportarse correctamente, pero también un poquito de todo para poder saber cuáles son los momentos específicos y cuáles temas son específicos. Por eso, el siguiente grupo, Red Team, nos trae una pequeña exposición de cultura y después de los aplausos, las recibimos. Gracias. 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 Muy buenas noches, señoras y señores. A todos los...